Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 1 de los TES post-gran premio de Bahrain 2017 de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Hamilton lideró el primer día de los TES post-gran premio en Bahrain con un nuevo drama de McLaren, porque como sabemos, el británico tricampeón fue el más rápido con la sombra de un Ferrari, sería del italiano Antonio Giovinazzi, como dice aquí la información, y bueno, ahora vamos a ver la tabla. Bueno, así quedó la tabla, Hamilton fue primero, Giovinazzi quedó segundo, tercero Daniel Richardo, cuarto Romain Grostian, quinto Felipe Massa, sexto Nico Hulkenberg, Stroll terminó séptimo, Hel quedó, como se llame, quedó octavo, Fetel quedó noveno, Selis quedó décimo, Erickson terminó undécimo y duodécimo que terminó Oliver Torby y bueno, así ha quedado la así ha quedado la tabla de los de este de este de este primer test post Gran Premio de Bahrein y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video, adiós camifuera chao